Primeras impresiones de Peacemaker La serie es bastante disfrutable, tiene humor ingenioso, buenas escenas de acción, todos los personajes son bastante carismáticos, sí, algunos pueden llegar a ser estúpidos, pero está bien, es parte de la esencia de esta serie. Otra cosa que me agradó es que sabe hacer un buen balance entre la comedia y la seriedad, la serie sabe cuándo hacer chistes y no tomarse tan en serio, así como sabe cuándo ser seria. Las referencias al DCU están presentes, aunque solo se quedan en menciones a la existencia de Batman o Superman, pero se disfrutan, incluso ya hicieron canon a Batmite, un duende parecido a Mr. Mixed Spielt, que es fan de Batman. El pero que yo le pondría a la serie es que quizá no es para todos, ya que está llena de humor bastante ácido, es bastante violenta y con escenas sexuales fuertes, por lo que hay personas a las que les puede molestar eso, pero si disfrutaste de The Suicide Squad, esto es más de lo mismo, es James Gunn siendo James Gunn. La serie va bastante bien, la trama es interesante y veremos cómo la van desarrollando en los 5 capítulos restantes, déjame en los comentarios qué te está pareciendo Peacemaker. ¡Bye!